Intensas diligencias realiza personal de carabineros para dar con la identidad y paradero de seis sujetos que la madrugada de este domingo sustrajeron un cajero automático desde un punto COPEC en la comuna de Yayay. El robo lo perpetraron pasado las tres de la madrugada cuando llegaron hasta las dependencias del Servicentro, movilizados en un vehículo 4x4 color blanco y utilizando la técnica del vaquero, es decir, amarrando con un lazo el dispensador, lograron sacarlo de su base para luego cargarlo en el móvil y darse a la fuga con dirección al sur por la ruta 5. Rápidamente se alertó de lo sucedido a carabineros que montó un plan candado en la búsqueda de los antisociales sin que el cierre de esta nota hubiese sido posible dar con su identidad y paradero. Según señalaron personas que estaban a esa hora cargando combustible en el punto COPEC, al darse a la fuga a los antisociales pasó otro vehículo y encendió fogatas tipo barricadas, las que confundieron a los automovilistas que pensaron que se trataba de protestas en circunstancias que no era otra manera que la de evitar que fuesen perseguidos sin dejar rastro. No hay claridad si en el lugar había cámaras de vigilancia que hubiesen permitido captar el momento en que se produce el robo, en tanto que no hay una estimación de la cantidad de dinero que tenía este cajero. Carabineros en todo caso continúa con las diligencias para dar con estos antisociales. Gracias. 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 Gracias.